Nos plantean que en el gráfico de una práctica que hemos realizado anteriormente, aquella que listábamos ingresos y gastos y hacíamos alguna representación gráfica, es decir, tal mismo, añadamos a aquel gráfico que habíamos realizado los títulos. Como título del gráfico evolución de ingresos y gastos y como título del eje horizontal la palabra meses. Y después nos dice que situemos la leyenda en la parte superior del gráfico. Bueno, si recordamos cuál era esta práctica, teníamos esta tabla con las series de ingresos y gastos de 12 meses de un año y habíamos realizado en una hoja aparte, habíamos realizado la representación en un gráfico de columnas agrupadas de estos valores. Entonces veíamos cuáles eran los ingresos y cuáles eran los gastos. Bien, pues lo que nos dice es que añadamos un título. Bueno, nosotros sabemos que cuando seleccionamos, cuando hacemos clic en un gráfico, se nos habilitan aquí las herramientas de gráfico que tiene tres pestañas. La pestaña de diseño, presentación y formato. La de diseño es aquella que nos da unos diseños preseleccionados, podemos alterar la composición de los datos, etc. Pero tenemos una de presentación en la cual podemos indicarle los elementos adicionales que queremos nosotros editar o queremos añadir, etc. Por ejemplo, el primer botón este dice título de gráfico, título de gráfico está seleccionado que no tiene ninguno y podemos añadirle un título superpuesto centrado que diga lo que nos han indicado que es ingresos y gastos. Bien, vemos que lo estamos introduciendo en el equivalente a la barra de fórmulas del Excel. Recordemos que estamos siempre en el entorno Excel y esta es una hoja adicional, aunque sea una hoja de gráfico, no es una hoja de cálculo, pero es una hoja Excel. Entonces aquí siempre tendremos la introducción del dato, del valor que queramos añadir al elemento. ¿Cuál? Al elemento que está seleccionado el gráfico. ¿Cuál está seleccionado? El título de gráfico porque nos hemos introducido aquí en esta opción de títulos de gráfico. Y bueno, entonces nosotros cuando leemos al intro, pues lo tendremos aquí. También habríamos podido hacer doble clic del mismo modo que en Excel, en una hoja Excel, podemos escribir en la barra de fórmulas o podemos escribir directamente haciendo doble clic en la celda, pues del mismo modo podríamos haber hecho en el gráfico, haciendo doble clic y escribiendo aquí. Bien, ya tenemos el título del gráfico. Bueno, lo hemos escrito, teníamos dos opciones. El título del gráfico tenía la opción de superpuesto o encima, es decir, si aquí estas barras hubieran sido de seis mil y pico, pues se nos habría puesto como un poco encima de esa barra. Bueno, aquí no hay demasiado problema porque el formato de texto por defecto no es demasiado grande, pero bueno, podríamos haber aceptado lo normal y de hecho es indicarle que el título gráfico esté encima del gráfico. Entonces lo que hace es que nos lo hace todos, las barras, las columnas se hacen un poquito más pequeñas y no se superpone a lo que son las barras del gráfico. Bueno, lo siguiente que nos decía es que pusiéramos en el eje de categorías, en el eje horizontal, que pusiéramos que esto se tratara de meses. Es evidente que son meses, enero, febrero o marzo, pero bueno, nosotros podríamos poner una información, pues meses no es lo que nos piden, pero bueno, meses del año correspondiente o meses en el que se han tomado datos, cualquier explicación un poquito más densa. Bueno, ¿cómo podemos hacerlo? Pues hemos de seleccionar este elemento del gráfico. Este elemento del gráfico lo vamos a seleccionar bien haciendo clic sobre él, que creemos que nos lo ha señalado, así nos lo indica con estos marcadores que se ven muy poquito, o bien en este menú desplegable podemos seleccionar exactamente el elemento del gráfico que nosotros queremos editar ahora. En este menú desplegable siempre vamos a tener todos los elementos que contiene este gráfico, el gráfico que estemos realizando en curso. Entonces tenemos el área de trazado, el área de gráfico, el eje horizontal, categorías. Aquí lo tenemos. El eje horizontal, categorías. Bien, pues entonces cuando le damos al clic vemos que efectivamente se nos seleccionan los nombres enero, febrero, marzo, abril. Bueno, y aquí lo que queremos es, entonces una vez seleccionado, le decimos que vamos a añadir un rótulo del eje. Y el rótulo del eje horizontal primario, está seleccionado ninguno, y vamos a poner un título debajo del eje. Es decir, debajo de enero, febrero, marzo, vamos a ponerle que estos son los meses. Bien, cuando damos intro nos lo añade y vemos que efectivamente se nos produce un defecto, un error, que es el que se nos superpone o nos molesta con dónde teníamos situada la leyenda. Y es por eso que nos dice el siguiente punto del ejercicio que seleccionemos la leyenda. Y una vez seleccionada la leyenda, la situemos mediante el menú desplegable correspondiente del botón de la pestaña presentación de las herramientas, lo pongamos en, nos decía, en la parte superior, la leyenda en la parte inferior, en la parte derecha, en la parte superior, y entonces nos lo pone exactamente debajo del título y vemos que, de esta manera, pues nos queda el gráfico mucho más elegante, mucho más completo y, en definitiva, tal como nos lo habían pedido en el ejercicio.